La Liga de Ciclismo del Meta en BMX inicia trabajos con las distintas categorías, esto con el fin de preparar motores para el calendario 2018 y sus distintas competiciones. Se espera que alguno de estos jóvenes pedalistas participe en el Mundial de Hecha Modalidad Deportiva, representando al Meta y a este país. Este fin de semana nos desplazamos a Abubate, Cundinamarca, a participar en la primera y segunda válida de la Copa Peñamonte. A los ocho días tenemos primera y segunda válida de Copa Nacional, lo cual es clasificatorio del Panamericano del 2018. También es clasificatorio para el Campeonato Mundial, que será en BACU 2018, lo cual tenemos deportistas que van clasificando también en esas categorías. Este año tenemos ya un proceso de seis años con Cristian Miranda, que arrancó desde la categoría principiantes 11 y 12. Ya este año se estrena en la categoría junior, o sea que corre en pista de supercross, lo cual el año pasado obtuvo resultados importantes a nivel nacional. Este año se enfrenta a la categoría junior. Vamos con Carlos Inestrosa también en la categoría nueve años expertos. Viene clasificado al Mundial, viene clasificado al Panamericano del 2018, subcampeón nacional 2017. Llevamos deportistas que por primera vez van a correr Copa Nacional en su proceso de semillero, entonces arrancan con la categoría principiantes. Camilo Miranda, director técnico de estos jóvenes en esta modalidad deportiva, destacó el apoyo de la Liga y de Líder Meta. Y adicional a esto, resaltó que busca el patrocinio para estas promesas en la empresa privada. Sí, ya gracias a Dios pues ya vamos un poco mejor que lo que arrancamos. Este año arrancamos la primera, segunda valía de la Copa Nacional con apoyo de la Liga y del Instituto. Muchas gracias a ellos por tener pendiente a sus deportistas, pero la idea es hacer un llamado a la empresa privada para que haga una inversión en los deportistas o un deportista en general que ellos quieran, lo cual se puede reglamentar por medio de una donación y la persona lo que se retribuye ante la DIAN, pues lo haría ante el club y tendría sus descuentos. Buscando apoyo, esta joven promesa del BMX del Meta competirá este fin de semana para conseguir un cupo al Mundial que se realizará en Europa. Pues en esta valía, en el departamento de Cundinamarca, en el municipio de Uate, pues la idea es quedar entre los seis primeros para poder ganarme un cupo para irme para París, para el Mundial UCI, entonces a ver cómo nos va y nada pues yo espero todo el apoyo posible, así sea el apoyo moral, el apoyo económico, todo el apoyo que somos grandes deportistas, somos enfocados y pues no hay nada más grato que apoyar a un buen deportista. Los padres de familia son fundamentales para que estos pedalistas logren ser consagrados y puedan participar en las competencias programadas. Ellos apoyan a sus hijos y se sienten orgullosos al ver cómo representan la bandera de su país y de su región. Por eso el llamado al gobierno y a las demás empresas a apoyar este deporte. Sí, claro, nosotros como patrocinadores de estos muchachos pues hacemos un llamado al gobierno departamental, municipal, para que este deporte como BMX no siga huérfano. Pues tenemos una pista, pero es una pista privada. Queremos de pronto un escenario, ayudas para los muchachos. Pues el deporte relativamente no es un deporte económico, pero igual nosotros como padres hacemos el esfuerzo para que los muchachos puedan seguir adelante en él. Buscando apoyo de la empresa privada a cada pedalazo, estos pequeños abren camino en esta modalidad deportiva que tiene medallista olímpica en este país. Sueño por el que vienen trabajando Cristian Miranda y Carlos Inestrosa, quienes se proyectan como figuras de esta modalidad deportiva en Colombia, quienes representan las banderas del Meta. Buscando apoyo de la empresa privada a cada una de las empresas privadas 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 a cada una de las